Muy buenas gente, aquí estamos en el platino, en el trofeo platino de God of War 3, por fin lo he sacado otro nuevo platino, platino número 37, si no me equivoco, después lo veréis en imágenes ahí al fondo, pero creo que es el número 37, me lo he sacado justo después de Doom, la verdad que el juego me... bueno, la saga entera, sabéis que me gusta muchísimo, este juego en concreto es el que más me gusta de la saga, el 3, y bueno, ya que tenía la remasterización, pues he dicho, pues venga, vamos a sacarlo, ¿no? Bueno, tenía ganas ahí de tener un God of War ahí platinado, y bueno, por fin lo he sacado, en mi lista de platinos la verdad que los que tenía pendientes ya se están reduciendo los platinos, y tengo varios retos por delante que son bastante interesantes, pero bastante duros, por ejemplo, tengo muchísimas ganas, llevo un mesecito, un mes y medio con muchas ganas de sacarme el de The Witcher 3, ya me pasé el juego en su día, pero bueno, he visto que el platino a ver de qué trata y así, y me lo tengo que volver a pasar en dificultad difícil, y todas estas cosas, y bueno, la verdad que bueno, es un reto que tengo muchas ganas de hacer, aunque va a ser muy largo, pero bueno, tengo muchas ganas de volver a jugar a The Witcher 3, y otro también es Metal Gear Solid, tengo muchas ganas de Metal Gear Solid 5, y bueno, tengo algunos ahí pensados, pero bueno, por ahora voy a ir uno por uno, tengo mucho trabajo, no tengo mucho tiempo para sacarlos, entonces voy a ir uno por uno, a ver si dentro de poquito, bueno, dentro de poquito, os traigo el de The Witcher 3, y nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo, y nos vemos en la siguiente, ¡adiós! Gracias. Gracias. Gracias.